Planean seguir explotando el nombre de Juan Gabriel. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación, soy Alejandro Zúñiga y vamos con la información de los espectáculos. El elenco principal de la candidata está prácticamente completo y es que recientemente se confirmó la entrada de Víctor González como el galán de la serie. En Fórmula Espectacular se informó que Giselle González, productora de la historia, afirmó que el ex actor de TV Azteca será la pareja sentimental del personaje de Silvia Navarro. La actriz Mariana Ceovane, quien siempre aseguró era una gran amiga de Juan Gabriel, acudió al homenaje que se le realizó en el Palacio de Bellas Artes, donde dijo que está muy triste por su partida. Estoy viviendo mi duelo y por eso pido respeto, no le puedo asimilar todavía. La verdad, me duele muchísimo. Jordi Rosado anunció la cancelación de su conferencia en el Festival Internacional de Letras de San Luis Potosí, la cual tendría lugar el viernes 9 de septiembre. El conductor comentó que los organizadores del evento nunca le hicieron llegar un contrato correspondiente para pactar formalmente su participación. La cantante estadounidense Britney Spears amenazó con demandar a la revista Intouche, ya que iban a publicar una historia sobre ella. Temeseta refiere que el abogado de Britney envió una carta a los directivos para advertirles que no lo publicaran. El DVD del concierto Un Azteca en el Azteca con el que Vicente Fernández se despidió de los escenarios ha posicionado al charro de Wendy Tan en el número uno. Huguito, colaborador de René Franco en La Taquilla, comentó que el video de este concierto encabeza la lista, así como que este próximo domingo harán el especial por Televisa. El comediante estadounidense Bill Cosby, acusado de abusos sexuales, podría estar encarcelado por 10 años por ese delito. El juez Steven O'Neill, del estado de Pensilvania, informó que el proceso de juicio comenzará en junio del próximo año. Este viernes en el Teatro Metropolitan se estrena el show Imparables de los comediantes Omar Chaparro y Adrián Uribe. Este último, quien el día de mañana celebra 44 años de vida, destacó que será un show diferente, en donde unen a sus personajes. Además, aseguró que están grabando todo para hacer un reality show. Hace 15 años, la única internacional sonora santanera grabó un álbum en homenaje a Juan Gabriel, mismo que no tuvo trascendencia y que ahora desea relanzar con la disquera con la que actualmente trabajan. Lamentablemente, en aquel tiempo no se le dio la difusión correcta, estábamos en otra disquera, pero ahorita sacamos todos esos arreglos empolvados, indicó Arturo Ortiz. La televisora hispana Telemundo anunció que va a adelantar el estreno en Estados Unidos de la serie biográfica de Juan Gabriel Hasta que te conocí, y se verá a partir de este próximo domingo 11 de septiembre. El debut original de esta serie estaría previsto para noviembre, pero quieren aprovechar evidentemente la euforia. La teleserie Mujeres de Negro está siendo bien recibida por el público, por lo que estoy muy feliz y contento. Una serie de 50 capítulos que contará en temporadas consecutivas, dijo el actor Alexis Ayala. En el diario Basta, dicen que Jesús Salas está planeando una gira con toda la compañía del fallecido Juan Gabriel. Sí, hemos escuchado que quieren que se haga el show como lo llevábamos a la gira. Las mismas canciones, mariachis, orquestas, bailarines, coristas, toda la gente, dijo una exclusiva, Rosalía Caguano, bailarina de Juan Gabriel. Ludmica Paleta demostró su profesionalismo luego de compartir a través de las redes sociales una imagen presumiendo su nuevo look para la segunda temporada de La Querida del Centauro. El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por su protagónico en la saga Harry Potter, será parte de la película We Don't Know Forget, misma que trata sobre el enfrentamiento entre los piratas informáticos de la organización Anonymous y el cártel mexicano de los narcotraficantes Los Zetas. Hace una semana, Cedis González dio a conocer que se encuentra luchando contra el cáncer, pero sobre todo que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, sus fanáticos. Y así ha sido, ya que sus fanáticos han hecho videos especiales apoyando a la hermosísima Edith González. Muy merecido. En septiembre del 2009, Juan Gabriel sacó con lujo de violencia de su casa de Acapulco a Juan Antonio Santaella, Haz de Bael, por abuso de confianza y traición. Dice el diario mexicano, basta. Lo raro es que la fuente dice que los hijos de Juan Gabriel no querían para nada a Haz, pero ¿qué creen? Haz cantó justamente en el homenaje en Bellas Artes, y no una, sino dos veces. Así que esta nota queda bastante alejada de la realidad. Como siempre, gracias por su atención, les mando un fuerte abrazo, los invito a suscribirse a este canal, suscríbanse, si es la primera vez que pasan por aquí, es un canal donde hablamos de los famosos, de una manera responsable y ética. Nos vemos mañana con más información de la farándula. Hasta entonces. Hey, no te desconectes. Puedes suscribirte al canal. Además, me puedes ayudar mucho si le das un me gusta a este video. Bien, compártelo con tus amigos para que también estén enterados de la farándula. O si quieres, también puedes comentar sobre lo dicho en el video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alejandro Chou, o bien, en Twitter o Instagram como AlejandroZRadio. No te desconectes de la información del espectáculo.